Hola a todos soy BrocapsGaming21, sé que es todo ausente porque no he subido muchos vídeos, estaré subiendo vídeos a final de mes he dividido a ver esto para traer vídeos de calidad, por ahora estaré subiendo muy pocos vídeos hasta final de mes, pero sé que cuando llegue ese día, haremos muchos vídeos en vivo, no se desesperan chicos que esto va a traer cosas buenísimas, y también vamos a creer mucho bueno chicos, hemos llegado al final del vídeo espero. Espero que le den like y suscribanse a mi canal, esto es BrocapsGaming21, adiós.